Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video más acá en su canal. Espérenme que está grabando la patrona ahí. También. Ya grabó, chico. Ya grabó. Ah, bueno, va. Así es que señores, miren, fíjense de que hoy estamos exactamente acá, miren, ve. En la terminal de la ruta F. En El Milagro andamos por la zona norte de Santa Ana, señores. Y pues yo les digo a ellas, a ellas, llámense ellas, aquí ve, Chiltepita y Chiltepón, aquí ve. Las dos Chiltepitas, les digo yo de que por esta zona, cuando yo era así potillo, yo me acuerdo que había una poza a la que nosotros nos íbamos a bañar. Ya después se dieron el problema que ustedes saben, del rollo de los chamacos y todo eso. Ya pues uno no podía pasar de etapa a etapa. Entonces, dejamos de ir y les estoy hablando. Yo me iba a bañar quizás cuando tenía unos ocho, diez años. Y hoy pues ya tengo veinticinco. Ajá. O sea que hace quince años es que yo no voy ahí, señores. Ella me preguntaba, ¿se acuerda? No. No, no me acuerdo dónde queda, la verdad. ¿Qué? Ya hay mango. No me acuerdo dónde queda. Este es mango indio. Nos vamos a ir a perder, a ver si encontramos, a ver cómo está eso por allá. Sí, sí se acuerda. Sí, sí se acuerda. Y nos han dicho de que hoy está bastante tranquilo, se puede caminar tranquilo. Así es que pues vamos a ir a ver, señores. Y si no llegamos a la poza, pues ni modo, va a quedar documentado en busca de la poza. En busca de la poza. Así es que, señores, vámonos. Bueno, y aquí vemos a Nia Sandrita. Probándome la guayaba. Hueviando guayaba, mire. Ahí está el palo, mire. Así es que si usted dueña de esta casa ve y le hace falta la guayaba, aquí está la señora, mire. Hueviando la guayaba. Hueviando la guayaba. Así es que, señores, nosotros nos vamos caminando. Y si este video sale bastante largo, creo que lo vamos a hacer en varias partes, varias secciones. Sí, sí, porque no sé qué tan largo nos va a llevar este video aquí, la verdad. Así es que nos vamos a ir caminando. Ah, por aquí. Fíjate que. ¿Se acuerda si se acuerda por dónde se iba? Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo decís? ¿Se acuerda por dónde caminaba usted? Usted soy honesto y sincero. No. Fíjate que. Ustedes sí nos vamos a ir a perder. Porque yo igual había ido, pero igual no iba yo sola. Lo único que yo no me he ido por este lado. Ajá. Sino que yo me metía por este pasaje. Por otro lado. Allá nos pasábamos a la calle, nos íbamos por la calle. Ay, lento. Pero me acuerdo que había un muro. Ajá. No sé cómo estaba ahí. Vamos por ahí. Vamos a ver. Vámonos, veníte. Vamos a perdernos. No, la mano que hay ni de esta barra. Está en la escuela. Esto no lo habéis visto. Yo la casa comunal, dices. Que no era el otro lado, la casa comunal. De la colonia Río Zarco, ya es esta. Ah. Esta, sí. O sea, yo tenía por esa que está ahí. Esa era en los tiempos de la vieja escuela. Ajá. Yo tenía por esa. Pero ya no. ¿Hay esta? No, ya no. Ahorita estoy en el tiempo. ¿O de casa comunal es otra? Ah, sí. Ahí fue lo delirio. Buenas. Buenas. ¿Por aquí por ahí? Sí. Vamos aquí. En mi tiempo, en esta casa que está aquí, vendían chilates, pero ya hace años que vendían chilates. A esta zona, a esta zona, la gente que es viejo de vivir en estas colonias, a esto no le decían segunda etapa. ¿Y cómo le decían? Los lotes. Ah, sí, sí me acuerdo de eso, yo. Los lotes. ¿Pero por qué le llamaban los lotes? Porque en la primera etapa, ¿habías dado la ayuda mutua? Fue la ayuda mutua y a la gente le daban una casa construida. ¿Y aquí? Aquí no, aquí solo te daban el lote para que vos lo construyeras. Por eso le llamaban los lotes. Por eso le llamaban los lotes. Lo único que oigan, hay lotes, mira. Oigan puras colonias, mira, bien bonito. ¿Pero serán más grandes que abajo o igual mismo tamaño? Vaya, hostia, a ver. Sí. Bueno, de lo ancho, tal vez es el mismo ancho. ¿Y aquí vamos a salir? ¿5 metros? Sí. ¿Y aquí vamos a salir y yendo para la casa de tu amigo? No. Ya vamos a ver para dónde salimos aquí. Aquí ya no vamos a conocer. ¿Perdido? Vamos a ver. Sí, hombre. Cabal. Perdido. Ni a tenerla. Adiós. Vaya, imagínate. Yo, la última vez que anduve por estos pasajes, y ya está un tanto peligroso, tenía yo 16, 15, 16 años. Pero mira esta casa. Y desde entonces, hasta hoy, hasta hoy. Hasta hoy, ¿qué camina por aquí? Sí. Sí, la verdad que cuando estaba peligroso, daba miedo entrar aquí. Este pasaje era bonito. Ah, no, no. Sí. Me acuerdo yo que por aquí había una señora que iba a la iglesia donde nosotros íbamos. Ajá. Y veníamos a hacer unas reuniones aquí. Sí. Por eso te digo, que por lo menos, por esa fecha, sí. Ajá. Sí. Pero ya es señal. Cabal, mira. ¿Qué pasa? Aquí es donde te digo yo que salíamos a la calle. Ajá. Sí. Para ir a la poste aquí. Para ir. ¿Pasa el carro, papá? No, mi amor, aquí no. No, si me pasa el carro. Si acá son motos. Sí, porque no. Muy amplio. Sí. No cabe, no cabe. No, no cabe. Pero sí. ¿Por qué no me gusta? Sí. Vago, recuerdo de andar por aquí yo. ¿Hay algo en la casa también? Mira. Ajá. No. No tuvo una vieja aquí. Mira. Ajá. Mira esa cancha, güey. Qué bonita está. ¿Será la que publicó? ¿Era tierra? Era tierra. Este. Previo Valdillo, pues. Ajá. Y mira. ¿Cómo es zona verde? Cabal. No, no. No, no era zona verde. Era Zacatal. Ah, no, hombre. Zacatal. Y mira. Y mira. Mira qué chido, güey. Y mira la vaca que han hecho. Está bonito. Mira. ¿Para comer? Bueno, las dos, mire. Tiene mallas para fútbol. Y las camasas para abajo. Es que bonita está. Me parece. A ver si harán parqueos. Y mire, ahí está parqueo. Y tiene luces, mira. Esa es la calle de la escuela que hace que trae para acá. ¿Y por qué viene cansada, pues? La cabina. Vaya, esta es la calle, mira. Esta es la famosa calle. Ajá. Esta calle te divide tierras baratas y ríos arco. Ajá. Pero mira, ahí pasan carros bien chivos. Mira. Mira, güey. Es la entrada que está ahí por la escuela. Esa, Tilín. Te va modernizando, Tilín. Mira. Qué chivo. ¿Y ahora qué? Tiene que ser un 4x4. No. Por la calle. No, 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 no. Aunque si entran, miren esos carros. Mira. Como el de nosotros. Sí, mira. Y mira la calle. No está mala. Ajá. Bueno. Vamos en busca. De la pos. De la posa. Vaya. Yo todavía estoy de la luna. Me acuerdo. Que era por este lado. Ajá. Yo me acuerdo que me iba por la. Por la calle. Ajá. Ya la entrada. Ya no se acuerda. Te miento. No me acuerdo. Ah, preguntándome si era Roma, digo yo. Y que a saber si todavía existirá eso. Cree que todavía existirá. Era agua nacida esa, era un nacimiento. Pues me imagino si era nacimiento, tiene que estar todo. Acordate. Y no había casa, tal vez, ni lote, así a la. Alrededor. Alrededor, me imagino. No, 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 no. Ajá. Mira. Mira, es el germino palo. ¿De qué? Del que nosotros ocupamos esa semillita para pintar el hule, el hule de la, de las hondillas. Ajá. Eso. El achote. No sé si de ahí sacarán el achote, vos. De ahí lo saco. Eso sí, no sé yo. ¿Vale? ¿Vale? Mira, una gallina. ¿Vieron a la gallina? Sí, miren. ¿Será que aquí vamos a salir allá donde? Yo creo. Yo creo, fíjate. Yo creo que sí. ¿Por qué no estamos ahí? Mire usted, por aquí es donde se va para una poza. ¿Sí? De allá del... ¿De esa casa verde? No, de la otra. Ajá. ¿De aquí? ¿Para arriba? Ahí, ¿para arriba? Ajá. Ah, vaya. Gracias, gracias. Vaya. Sí, vamos caminando. ¿Aquí andamos? Sí, ya, mira. En las faldas de los cerros, ya, mira. Sí, va. Sí. Tenemos que hacer una caminata por esa zona. Vaya hasta aquí. Ajá. Termina Río Zarco. Y aquí tierra barata. Y aquí tierra barata. Pero antes, esto no existía. Mira. Era puro monte. Pero ya hay... Si acaso, una casita... Pero esta todavía está en contacto. Vamos a hacerse a un lado. Háganse a un lado, mami. Mira que chido. Mira que hay un terreno todavía, mira. Aquí podemos venir a vivir. Ah, qué galán. Mañana vamos a traer los ladrillos para construir aquí entonces. Oye, qué chido. Ja, 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 ja. ¿Qué dinero? Sí. Lo más cambiado. Mira. ¿Por qué se llama tierra barata que aquí en las tiendas? La verdad que es barata. Fíjate que aquí en sus momentos decían que daban baratos los terrenos. Pero... Entonces, por eso lo llamaban tierra barata. Así se llamó toda esta zona. Tierra barata. Y así, con los terrenos así baratos, entonces así construyeron toda la zona. Por eso es de que mira, hay casas que mira, esta tamaño terrenazo, mira. Ha de ser dos terrenos. Ha de ser dos o tres terrenos. Dos, ajá. Porque está grande. Exacto. La verdad que está grande. Es lo que la gente agarraba lo que quería, pues. Pues sí. Lo único que en aquel entonces, para nosotros, esto quedaba pero remetidísimo. Vaya, mira. De ahí donde van las muchachas, las niñas, comienzan ya los cerros esos. Sí, ya ya. ¿Vaya? ¿Ya ves? Tengo que venir a hacer una caminata desde el cerro. No, tampoco, no te pelees. Bien. Solo que este video tuviera, tuviera unos mil, mil likes, yo le hago frente para subir ahí. Pero como. Y por ahí venimos a ir mil. ¿Qué hablo? Con mil que tengan. Dejen todos sus likes. Yo me animo. Con todas las cuentas que tienen, para que lleguemos a los mil likes. Mira, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? Ah, es este, cáscara de naranja. ¿Qué es el naranja? Mira, pues, mira qué bonitas las casas, las construcciones. Sí, cáscara. La verdad que a veces uno no piensa como uno dice en el futuro, ¿verdad? Sí, hombre. Tal vez cuando uno sube más bicho, hubiese agarrado y así por pago, más uno y por más. Mira, pues, ve. Y aquí se ve grande, sí. Se ve grande. Bueno, ahorita lo compramos, ya. Un terreno así quiere ya. Sí, hombre. Pues, la verdad que si uno pensar en el futuro, va. Caballos. No, no entiendo la muchacha. Se tiene un marido ya. Pero como a veces uno no piensa en el futuro. Pero sí, la verdad que por aquí se ve bonito porque se ve fresco. No, se siente tan... Sí, lo único malo es esto, va, que pues hay pedacitos de la calle que sí están algo feíto, va. ¿De qué dijo la muchacha para ti? Sí. De la doble planta. Caballos. Este es otro pasaje. ¿Cuál pasaje para ahí? Estos son los pasajes que ya te van a dar allá. A la calle. Como cerca del... ¿De dónde? De la iglesia mormona de la segunda etapa. ¿De veras? Sí, es que ya andamos ya. Vuelas y andamos casi a la mitad entonces. Sí, hombre. A la mitad de la... Mire que bonito. Qué bonita la casa, mira. Le faltan algunos detalles. ¿Dónde? Y está grande. Está grande. Por aquí, dijeron, ma. Ajá. Yo me acuerdo que habían unos árboles, pero tamaños. No. Parece que tamarindo. Agua. Algo así. Mira estos terrenos, pues, Sandra. Mira. Mira. Por lo que se ve hasta ahí, quizás. Quizás, bajo. Tendrán dueño. Para averiguárselo. No tendrán dueño. Y para saber, bajo. Si alguien que viera el video... Sí, lo va a salir. Quizás. ...nos diera información, bajo. Sí, va. Mira este que está acercadito. Qué chivo. Sí, mira. Está bonito. Grande, mira. Son grandes. Queda una casa bonita. Sí, hombre. Fíjese que a mí me gustaría vivir así en una zona por aquí. Es así, mira. Como es así. Ajá. ¿Así? Sí. ¿Por qué, vos? Porque así. Para afuera ponen la piscina. Ah, ¿cuál piscina, vos? La que tengo yo, pues. Aquí tenés la poza. No, hombre. Mira. Allá veo que están ya gente allí bañándose. Mira, Lisandra. Hay gente. Entonces todavía... Entonces todavía... Señores. Sudando vengo yo todavía, hijo. Pero... Vos sí, pero yo no. Dimos... Dimos con la poza. Con la poza. Ay, 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 calmado, chico. Calmado. ¿Qué? Pensé que no hay mal. Sí, hemos caminado un poquito. ¿Cómo se lleva esta fruta? No. ¿Crees vos que caminamos algo, Sandra? Sí, va. Sí. Vamos caminando. ¿Por qué? ¿Usted no bravo desde abajo de donde venimos? Mira. Ay, qué bonita. Sí, el agua es clarita. Mira qué bonito está aquí, ve. El agua es clarita. Pero aquí, aquí ya no hay terreno, quizás. El agua es clarita. A lo mejor. Sí, está bonito. Tiene ganas de ver cómo es el agua. Quiero ver clarita porque si no me muero. Ay, exagerada. Bueno, hijo. Está bonito. Mire. Está bonito. Ya nosotros estamos aquí, cerquita. Ya. Me caigo. De la poza. Uno, dos, paso. Vamos a seguir nosotros. Pero usted, si quiere ver dónde queda la poza, míre. Suscríbase ahorita. Porque nos vemos en el próximo video. Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.